El escándalo de la infidelidad de Benjamín Vicuña con Pampita se conoce como el episodio del Motorhome o Motorhome Gate debido a la magnitud de la controversia. Fue en este incidente que la modelo descubrió a su esposo con la China Suárez en una situación innegable y comprometedora. A pesar del tiempo transcurrido, la curiosidad pública sigue siendo insaciable y las personas quieren conocer los detalles exactos de lo que sucedió, lo que Pampita vio en ese fatídico día. Ángel de Brito se embarcó en la misión de descubrirlo y compartirlo con el público. Según el relato de Pampita a través de una serie de mensajes, alguien le informó que su esposo estaba teniendo relaciones íntimas con la China Suárez en un Motorhome. Pampita estaba cerca en ese momento y, sin dudarlo, se dirigió hacia allí, incluso tropezando con productores en su camino, ya que cuando Pampita toma una decisión, la lleva a cabo con determinación. Ángel de Brito continuó explicando que Pampita ingresó al Motorhome y se encontró con una escena que resultó impactante, Benjamín y la China Suárez teniendo relaciones íntimas en catres dentro del vehículo. La narración de Pampita sobre lo que tuvo que presenciar fue tan detallada y vívida que Ángel no pudo evitar comentar que superaría cualquier película, sugiriendo que deberían hacer una serie basada en estos eventos. Añadió que este escándalo, en su opinión, fue el chisme más importante de la última década debido a las inmensas repercusiones que tuvo posteriormente. Ángel de Brito incluso fantaseó sobre la posibilidad de una serie basada en estos hechos. Imaginó una trama en la que tres figuras icónicas, Benjamín Vicuña, la China Suárez y Pampita, fueran los protagonistas de una historia cargada de drama y controversia. Cuando alguien mencionó el famoso WandaGate, Ángel de Brito lo consideró como una secuela de este escándalo, un tercer capítulo de una saga que seguramente podría cautivar a la audiencia. La idea de una serie basada en estas situaciones no parece descabellada, considerando la tensión mediática que generaron y la fascinación constante del público por estos episodios tan controvertidos de la farándula argentina. Me contó todo descripto a la perfección y coincidía con otra gente que había estado ahí. Lo único que me dijo es no muestra los mensajes. Pero contalo. Podés decir que hablaste conmigo, pero no muestres estos mensajes porque, bueno, tenía algunas palabras que yo traduje al castellano. Y Pampita de las pocas que se hace cargo de eso. Y le pregunté, ¿todo? Todo. Uy, qué lindo para vos cuando leíste eso, ¿no? Me contestó. Sí. Oh, qué... Claro, porque los mensajes decían, le estaba chupando las tetas. O sea, cosas así cuando me cortaba. En ese... O sea, Pampita vio eso. Lo único que no me... Eso es lo que no había que decir. La mamá me ponen una pavada. Pero no lo conté en su momento. Yo no sabía eso. ¿Pampita vio eso? Ella me contó, no quiero leer los mensajes, pero que entró al Motorhome porque alguien le avisó que estaban teniendo sexo. Sí. Esta es la versión Pampita, ¿eh? Ella estaba cerca porque estaban filmando muy cerca donde estaba comiendo Pampita. Se fue con las amigas, se metió al Motorhome. Quiló. Volteó productores en el camino porque Pampita cuando va, va. Se metió y se los encontró teniendo sexo en los catres del Motorhome. Chupando las tetas. Qué imagen. Esa fue la frase que ella me dijo. Sí, 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 sí. Es otra película. Es mejor que la película, en realidad. Sí, sí, sí. Estaban filmando. Tendrían que hacer la serie de todo esto. Qué picante. Por ahí se lo preguntaba a Pampita y dice, no, yo no dije eso, pero a mí me lo dijo. Y le contestó a dos, tres colegas. Obviamente quería que se sepa porque se sentía muy traicionada en ese momento por su marido. Y es lógico. Imagínense qué le pasa a usted. No, no, no. Que su pareja te llega un mensaje y te dice tan... No, no, es terrible. No, es terrible. Sí, después, bueno, trascendieron los audios que se escuchaban del supuesto... Sí, después vino toda una novela que era interminable. Pero para mí fue así, la última década fue como el chimento más fuerte por las repercusiones después, ¿no? Y encima eran tres primeras figuras. Tres bombazos. Claro. Tres el símbolo, tres exitosos. Y después también el de Wanda y la chica también. Tres polémicos. Claro. Y bueno, ahí vino para coronar todo. Ah, hermoso. Pero eso ya era secuela de esto para mí. Qué zapado, qué zapado. Sí, 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 el anterior, este último no hubiese tenido tanta... El tercer capítulo de la saga.